José Omar Narváez Parra, un mecánico soldador de 48 años, falleció en la clínica María Ángel de Tuluá, tras ser víctima de una riña con otro hombre en Huacarí. Los hechos se habrían presentado en la calle Tercera con Carrera Tercera, del barrio Las Américas en esa población del centro del valle. El infortunado presentaba dos heridas ocasionadas con arma blanca al lado derecho del cuello y en la espalda, por lo que le produjo la muerte en el centro asistencial. Por lo pronto, las autoridades tratan de establecer el paradero de quién o quiénes fueron los responsables de este hecho de sangre.